Muchas páginas se han escrito en torno a Colo Colo 91. Muchas veces hemos visto estas imágenes y cuántas veces nos hemos emocionado con estos goles. Pero no todo se ha escrito, no todo se ha develado, no todo se ha visto. Uno de los misterios que ha perdurado a lo largo del tiempo es la imagen de este niño, la identidad de este rostro que se hizo famoso en todo Chile, pero que después desapareció para siempre. Esta es la historia del hincha Fantamba, el niño que se cruzó en la foto cuando Colo Colo fue campeón de América en 1991. Siento que es una gran historia, una historia que nunca nadie se había percatado contar y quizá era la última historia no contada de la Copa Libertadores de América. Era un relato, encontré yo que era maravilloso, de cómo una persona que tiene una cara no tenía una identidad. Él es el periodista Luis Miranda. Recientemente publicó una crónica para el libro Dioses Chileno, que da cuenta de personajes anónimos, de historias extrañas que han quedado en el inconsciente colectivo de nuestra sociedad. Luis investigó durante meses uno de los mitos más renombrados de la historia no oficial de Colo Colo. Rastrió en el Monumental, en la Hinchada y en el plantel de la época. Y en eso estaba cuando el Mercurio publicó una entrevista firmada por Aldo Schiapacase, donde un joven llamado Reinaldo Sandoval aseguraba ser el niño que se cruzó en la foto. Luis, que ya tenía en su poder una buena cantidad de datos, entrevistó a Sandoval, pero comprobó que su verdad era poco creíble. Y él me dice, no, yo salgo con Colo Colo. Yo estoy muy poco tiempo con Colo Colo. Yo salgo con el equipo y me empiezo a juguetear y después me tiro a la formación. Y eso es absolutamente incorrecto y falso porque el hincha Fantasma estuvo más o menos 10 minutos. Reinaldo Sandoval dijo que había ingresado junto al equipo a la cancha como una especie de mascota, pero al revisar las imágenes y escuchar los relatos de la transmisión televisiva, se comprueba que el hincha Fantasma entró antes al césped del Monumental, cuando Colo Colo aún estaba en el camarín. Yo vi a este chico que andaba por ahí, ya no hace vueltas, y me pareció mal y lo menciono yo en el comentario en esa oportunidad. Y luego él sigue más allá, es perseguido por un guardia porque quería la cancha limpia. Carlos Velázquez es otro testigo. El antiguo paramédico de Colo Colo también quedó inmortalizado en la foto oficial del campeón de América y recuerda muy bien lo ocurrido aquella noche del 5 de junio de 1991. Y después del partido que tuvimos con Boca, de todos los problemas que hubieron, no nos permitieron a nosotros tener la posibilidad de salir con nuestros hijos, así que para ese partido era imposible que tuviéramos la posibilidad de salir con alguien. Como que se trató de evitar todo tipo de gente que fuera ajena al espectáculo como una medida de precaución. Colo Colo ingresa a la cancha y el hincha Fantasma ya lleva más de 10 minutos eludiendo a los guardias y a los carabineros. El chico era conocido por los fotógrafos quienes presagiaban su intención de cruzarse en el retrato más importante en la historia del fútbol chileno. Particularmente él tenía la habilidad de que cuando la seguridad está, valga la redundancia, más segura, se preocupaban, digamos, en el estadio de que no que se metieran niños a entorpecer este tipo de fotos, sobre todo esa ocasión que era tan especial, este niño se la había arreglada para meterse. El mismo niño que no podía ser capturado por los guardias estaba a punto de cumplir su sueño. Aparece, pero como un fantasma del lado izquierdo mío, como te digo, porque no me di y no me percaté de su presencia, hasta que siento a alguien que poco menos que se barre por el pasto, se desliza y me pasa un poco a llegar y se pone para la foto e inmediatamente después nos paramos nosotros y cada uno fue a hacerlo. Yo creo que él inteligentemente se dio cuenta cuánto era la cantidad de segundos que nosotros estábamos para la foto y de repente lo vemos que el chico pasa y se queda así, botado del lado, pero con una sonrisa de oreja a oreja y el tipo sacaron la foto y el tipo desapareció, después ya no lo vimos más tampoco. Ahí apareció el chiquitín ese, que cuando estaba en el momento, cuando el terrogratito se tiró y se avisó por el pasto. La única cosa no correspondiente a los contados. Hoy, al revisar las imágenes con detención, podemos comprobar que este joven no se parece mucho a este niño. Además, Reinaldo Sandoval dice en la entrevista del Mercurio que unos funcionarios de Colo-Colo le pintaron el rostro de blanco y negro como se vieron tantos niños aquella noche. Dieciséis años más tarde, vemos las fotos y podemos comprobar que el hincha fantasma no tiene la cara pintada, sino que tiene pegados tres autoadhesivos en su rostro. Ahí se ven perfectamente los círculos, incluso que brillan. Son tres, uno sobre la frente, sobre el cintillo y dos en la mejilla. Nosotros quisimos conversar con Reinaldo Sandoval, pero cuando le presentamos las dudas sobre su verdad, no nos contestó más el teléfono. Además, nos resultó extraño que nos pidiera una ayuda económica para conceder la entrevista. Entonces, ¿quién es en verdad este hincha anónimo que se transformó en la envidia de tantos niños a comienzos de los 90? ¿Quién es ese chico que quedó inmortalizado en la foto más regalada de aquel año 1991? El periodista Luis Miranda siguió investigando hasta que llegó a la población Ezequiel González Cortés, en pleno corazón de Ñuñoa. Aquí se encontró con la verdad. El hincha fantasma es Luis Mauricio López Racabarren. Recién había cumplido 15 años cuando se cruzó en la foto de la Copa Libertadores. Después, el Mauri, como le decía a su familia, lamentablemente cayó en la droga y en medio de ese ambiente participó en varios asaltos. Cumplía una condena de 5 años en la cárcel cuando en 1999 muere víctima de una leucemia. Así es, Luis Mauricio López Racabarren, el famoso hincha fantasma, está muerto. Un besito primero, mamijo, que te quiero mucho. Mira, guacho, siempre dijiste que... Aquí te saca el cuadro y aquí te están viendo. Siempre te llevo en mi corazón, no lo recuerdo. Yo te digo que algún día tienes que esperarme. Y mira ahora, para nosotros es un orgullo, más que un orgullo, hijo. Porque siempre tú dijiste yo soy mamita y ahora tú tienes un libro que nos vas a recordar para el resto de nuestras vidas hasta cuando no estemos aquí en esta tierra. Él me dijo a mí, mamita, voy a ir al estadio. Pero después cuando salió en la tele me dijo, viste mamita, fui al estadio a meterme y salgo con la bandera, me tiré. Y no le creía yo, yo no le creía. Porque fueron al estadio, dicen que todo el estadio olé, olé, porque se le escapaba a todos los calineros. Y de repente saltó la... Probablemente desde aquí, a unos pasos de la avenida Guillermo Mann y a unas cuadras de su casa, el hincha fantasma, Luis Mauricio López, intentaba entrar al Estadio Nacional. Su objetivo era el de siempre, ingresar a la cancha y fotografiarse con sus ídolos. Universidad de Chile, Colo-Colo, Cobrelova, Católica, Everton, la selección chilena, no importaba el equipo. La idea era quedar registrado para siempre, igual como lo había hecho su padre décadas pasadas. De alguna manera, fotografiarse con los jugadores fue una herencia traspasada de padre a hijo. Nunca le dije yo en el estadio, nada, solo. Ya, ya. Pero él no lo acompañaba cuando, por ejemplo, usted iba a cuidar autos, él no lo acompañaba. Sí, pues, y andaba conmigo. ¿Y ahí se metía? Sí, después se me alejaba y se metía. Por problemas delictuales, Luis Mauricio López nunca más apareció en una cancha de fútbol. La última foto oficial fue esta, junto a la selección chilena en la Copa América de 1991. Faltaron solo unos meses para cumplir con la condena, pero no alcanzó a salir de la cárcel. Luis Mauricio López Recavarren murió el 10 de julio de 1999 en la posta de la expiritenciaría de Santiago. Yo incluso le dije al gendarme, ¿por qué no me deja un ratito más estar con mi hijo? Me dice, si yo pudiera, yo lo dejaría. Y ahí fue la despedida de mi hijo, porque me tiró un beso así, estoy a más tarde, el fin del mundo, mamita. Esa fue la última palabra que me quedó en mi corazón. Uno siempre le queda dando vuelta a eso, pero no lo vi nunca más, la verdad, las cosas. Hasta que tú me estabas informando de que este chico falleció ya siendo hombre. Y bueno, te causa un poco de pena. Cumplió a lo mejor su sueño que mucha gente anhela de estar en un estadio lleno, de sacarse una foto con un equipo. Y es como que tiene alguna cosa que es diferente y que en definitiva, digamos, le da una belleza también. ¡Che, che, i! ¡Chi! ¡Cheré! ¡Le, le! ¡Chi, chi, chi! ¡Le, le, le! ¡Colo, colo de Chile! Esta es la mítica historia del niño que se cruzó en la foto del campeón de América. Como dice el libro de Luis Miranda, es el relato del jugador número 12 de la final de la Copa Libertadores de América de 1991. Es la historia de Luis Mauricio López Racabarren. Desde hoy, más que nunca, el hincha fantasma. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!